Hola, si quieres saber con qué herramientas yo convierto esta foto en esta otra o qué otras herramientas utilizo en mi día a día fotográfico, este vídeo es para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y en este canal hablamos de fotografía, fotos, fotos y más fotos. Si quieres, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres. Vamos al tema. Primera aplicación recomendada, Fotopills. Fotopills tiene muchas funcionalidades. Yo la utilizo básicamente para dos cosas. Para programar mis salidas a fotografiar una puesta de sol o una foto nocturna o también para saber a qué hora es la mejor hora para ir con una pareja a hacer una sesión, por ejemplo. En enero de 2018 me contactó un cliente explicándome que quería pedirle la mano a su novia en cada que es el 16 de julio. Yo quería tenerlo en un sitio específico de este maravilloso pueblo, con la iglesia detrás y el sol encima de la misma y dándoles a ellos. Gracias a Fotopills le pude decir exactamente el 16 de julio a las 18.50 tendría el sol donde lo quería. Tuve suerte que no llovió ni estaba nublado, pero os aseguro que el cliente quedó encantado. La otra funcionalidad espectacular es la realidad aumentada. Os pongo un ejemplo. Estoy en un viaje por Galicia y me encuentro en Finisterra, donde hay un faro espectacular. Con la realidad aumentada puedo saber dónde va a estar el sol a cada hora, viéndolo en directo en mi móvil. Dos, Pinterest. Pinterest es una aplicación que te sirve principalmente para obtener inspiración, pero más allá de eso yo la utilizo para otra cosa. Y es para explicarle, por ejemplo, si tengo una sesión de parejas, cómo ponerse, cómo cogerse, en fin. Una imagen vale más que mil palabras. Entonces le muestras en Pinterest lo que quieres hacer y la parejita que vaya haciendo. Tercero, Lightroom CC. Yo utilizo Capture One para editar las fotos en el ordenador, pero en iPad o en iPhone no tiene aplicación que valga la pena como para hacer esto. Lo que tiene es el Capture Pilot. Tenéis un vídeo en mi canal donde podéis ver lo que hace el Capture Pilot, que no tiene nada que ver con editar las fotos. Así que si quiero algo parecido, pues Lightroom CC tiene muy buenas opciones. Lo primero es que me muestra las imágenes en una tira de imágenes y así puedo ir trabajando sobre ellas y eso es muy cómodo. Otras aplicaciones, como veremos luego en el caso de Snapseed o Darkroom, por ejemplo, solo me permiten ir de una en una. Tiene muchas de las funcionalidades que encuentras en la versión de escritorio, como por ejemplo las curvas, los presets que ya te vienen predefinidos, controles para el enfoque, la claridad, puedes hacer correcciones de forma selectiva. Esto quiere decir que puedes aplicar correcciones solo a una parte de la imagen, cambiar el balance de blancos, tienes un pincel corrector para eliminar objetos que te molestan. Aunque esto funciona igual de mal que en el Lightroom de escritorio, para estas cosas es mucho mejor Photoshop. Y una ventaja que tiene frente a otros como Snapseed es que tiene corrección de lentes y la posibilidad de quitar la aberración cromática. También puedes corregir perspectivas de edificios utilizando la opción de geometría. He leído por ahí que Lightroom CC es gratuito, pero la opción gratis tiene alguna restricción, como que no sincroniza con la aplicación de escritorio o que no lee los archivos RAW. No te lo sé decir porque yo tengo una suscripción de pago y no utilizo la sincronización. Sí te puedo decir que los archivos RAW, sí los lee, porque en mi viaje a Indonesia estuve bajando los RAW de la Nikon D800 y editándolos en el iPad. Pasar los archivos RAW requiere un lector de tarjetas y es muy lento. Y además ahora tengo la X-T3 y no lee los RAW que me genera esta cámara. Asumo que Lightroom leerá los RAW que sea capaz de leer el dispositivo de Apple. Y es Apple el que tiene el problema, no Lightroom. Pero si sabéis cómo va el tema me podéis dejar un comentario aquí debajo, aunque siempre sois muy amables y me comentáis los vídeos. Cuatro, Lee Stoppers. Esta es una aplicación muy sencillita, gratuita y que sirve solo si utilizas filtros de densidad neutra cuando estás haciendo paisajes. Lo que te hace es simplemente te dice a qué velocidad tienes que disparar si le vas agregando filtros de diferente graduación. Yo normalmente empiezo con una foto cuando quiero hacer un paisaje, empiezo con una foto bien expuesta y luego le voy colocando el filtro de la densidad que quiera. Entonces si es un filtro de 6 o es un filtro de 10, tengo que saber a qué velocidad disparo. El Lee Stopper lo que te dice es si la foto está bien expuesta a esta velocidad, si le agregas 6 pasos estará bien expuesta a esta otra velocidad. Y es muy fácil luego colocar ese dato en la cámara. Cinco, Snapseed. Si tuviese que definir a Snapseed diría que es una aplicación muy rápida, muy eficiente y gratuita, que eso es lo mejor para muchos de vosotros. Al principio te puede agobiar la cantidad de opciones que tienes, pero una vez que comienzas a trastearlo, Snapseed te resultará una aplicación súper rápida. Las herramientas de Snapseed están ordenadas como yo las hubiese ordenado. Las primeras son las más básicas como la exposición de las luces y las sombras, luego los detalles, las curvas, el balance de blancos, recortar y un largo, etc. La sensación que tengo cuando lo utilizo es que en un momento obtengo muy buenos resultados. También tiene una serie de presets, aunque a mí no me convencen mucho, y opciones curiosas como el Retrolux, la postura de la cabeza o los marcos. Sin duda, una aplicación muy, muy completa y gratuita. 6. Spark. Adobe Spark es un software que te sirve principalmente si quieres agregarle un poco de diseño a tu fotografía. Todas las aplicaciones anteriores están muy bien, pero si lo que quieres es subir fotos luego a tus redes sociales o crear una imagen con texto y algo de diseño, pues ahí es donde Spark viene a cuento. Es una excelente herramienta que te ayudará a crear un diseño atractivo de forma fácil y rápida. Genial, por ejemplo, para las historias de Instagram. Una de las ventajas más grandes de esta app es que te permite crear contenido y luego cambiarle el tamaño porque lo vas a cambiar de plataforma. No es el mismo tamaño para Instagram que para una story, que para Facebook, que para Twitter, que para un blog, etc. Con Spark también puedes hacer una página web muy interesante si eres fotógrafo, ya que se ve súper chula tanto en móvil como en escritorio y con unos efectos muy interesantes. Yo lo hice con las fotos de mi viaje a Indonesia de agosto de 2018 y la verdad es una pasada. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Al fin me ha quedado un vídeo cortito, cortito de menos de 10 minutos, ¿vale? Y si os gustó, pues suscribiros al canal, darle a la campanita para que cada vez que suba un vídeo vosotros os enteréis. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.